tenga la condición de presidente. Todavía son propuestas que, bueno... ¿Tan seguros que serán ellos? Anuncios. Exacto. Sí, exacto. Yo creo que la particularidad, como lo dije ayer en mi turno, es que Luis Abinader le está agregando una especie de cambio hasta la forma de comportarse de un presidente. El que sale no utilizó nunca la palabra y gobernó en silencio y sin hacer consenso. Entonces, Luis Abinader lo está haciendo muy interesante a través del Twitter. Vamos a ver. A través del Twitter y eso yo creo que es lo que le está tranquilizando a mucha gente en la forma que lo está haciendo. Y es mejor que la visita sorpresa. El presidente electo Luis Abinader continuó en la tarde de ayer con los anuncios de designaciones del personal que le acompañará en su administración a partir del próximo 16 de agosto. El mandatario electo designó a Antoliano Peralda como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Un poco más temprano había designado a Antonio Almonte, quien en lo adelante será el ministro de Energía y Minas. Luis Abinader anunció la tarde del lunes la parte más importante de su equipo económico a partir de agosto, que será encabezado por Jochi Vicente como ministro de Hacienda. Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. José Rijo Presbob, director de Presupuesto. Viviano Ribeiro, director del SEIT-RD. Además, designó o propuso, digo yo, a Pedro Silverio Álvarez como asesor económico del Poder Ejecutivo, Alejandro Fernández, superintendente de bancos, y María José Martínez, quien será viceministra de Crédito Público. El pasado viernes, el mandatario anunció la designación de los primeros cinco funcionarios del nuevo gobierno que presidirá a partir del 16 de agosto próximo. ¿Qué valoración le merece la asignación de próximos funcionarios del gobierno que dentro de 31 días asumirán sus funciones? Bueno, yo pienso que de alguna manera permite tener una valoración previo a que asuman o a que sean designados como tal, porque vuelvo y repito, esto es como una especie de propuesta. Vamos a ver, Fulvio. Bueno, doctor, haciendo análisis de los posibles funcionarios que han sido ya mencionados, ayer conversé en mi espacio de tema, ¿verdad?, sobre ello. Ahora solo me resta agregarle a Antuliano, que es abogado. Amigo mío, Antuliano. Antuliano, dice, un amigo mío es un tipo chévere. Sí, Antuliano es profesor de la UAS de hace muchos años. Sí, sí, sí. Y goza de la confianza del presidente. De tener 30 años en la UAS. Para ser en ese cargo tiene mucha responsabilidad. Así es. Y el encargado, el que fue mencionado como energía y mina, Antonio Almonte, son una de las mentes más brillantes que tenga esta nación en materia de conocimientos científicos. Tiene estudio en energía nuclear, tiene estudio en redes, se ha pasado toda la vida trabajando y estudiando y dando docencias también sobre energía, diferentes fuentes de energía. Y es un hombre que no se apasiona así por un litoral u otro, sino que es un técnico, es un científico. Y ha hecho muchos estudios acerca de las soluciones problemáticas y visiones de lo que es el sistema energético nacional. Muchos escritos que invito a que lo lean. Es decir, para mi punto de vista es una de las mejores elecciones que se ha hecho hasta ahora en materia de un departamento, de un ministerio tan importante como el de Energía y Minas. A saber que estamos ahí compitiendo con energía, el país creciendo, cada vez demandando más. Y también el caso de Punta Catalina que él mismo lo había ponderado muchas veces y había hablado también de posibles soluciones y continuidad sobre este tema y perfeccionamiento de esta generadora. Creo que Antonio Almonte tiene mucho que aportar a nuestra nación en materia de energía y mina. Bueno, lo primero es destacar esta nueva forma que Luis Abinader, en la República Dominicana me refiero, está implementando para sus, que aunque se pudiera entender como anuncios, son realmente designación. Esas personas que él ha mencionado son los que van a asumir el 16 de agosto en los respectivos cargos y ha provocado el interés de la población, más que a los medios tradicionales. La gente estaba esperando ahí el tuit de Luis Abinader con estas designaciones. Ayer le hicieron una broma y es que le crearon un tuit paralelo y entonces comenzaron a hacer designaciones ahí a modo de fuñir, como se dice, ¿verdad? Yo creo que es una broma eso. Se puede interpretar, es que en las redes se da todo, no se puede interpretar todo como que es el opositor. No, no, no es opositor porque no tiene nivel para oposición, pero sí distorsiona el trabajo. Nombraron a Candelier como jefe de la policía, nombraron a un doctor ahí como encargado, como ministro de salud, pero es una chercha. Y a doctor Fadu como asesor. Sí, sí, es una broma y es el peligro, ¿verdad? Lo bueno y lo malo de hacer este tipo de designaciones a través de las redes sociales porque se puede prestar a manipulaciones. En este caso veo ahí excelentes designaciones hasta el momento. Veo gente que antes eran muy críticos, como es el caso de Pressbot, que fue designado como encargado de presupuesto y era una persona con un discurso muy ácido y ahora va a tener la oportunidad de demostrar todo lo contrario a lo que él criticaba. Y eso sí es importante porque le brinda a la sociedad la oportunidad de evaluar lo bueno y lo malo. Quiero sí destacar un ataque de ayer, me sorprendió, de Manuel Esquea Guerrero, donde él hace crítica a la designación o a la confirmación de Valdés Alviso en el Banco Central y voy a leer, voy a citar a Manuel Esquea Guerrero, quien es miembro del PRM. Dice, ahora me doy cuenta que estaba equivocado, la prima del dólar no ha subido y la economía del país va viento en popa. Es una crítica que él le hace, aparentemente, al presidente electo Luis Abinader por la confirmación en el cargo de Valdés Alviso, que aparentemente no le gustó a Manuel Esquea Guerrero. Se espera, todo el mundo está a la expectativa de la designación del Procurador General de la República. Según hemos visto en la prensa nacional, se está creando el mecanismo, el procedimiento para la elección del Procurador con miras a que sea un Procurador independiente de todos los sectores políticos, si se quiere. Pero hasta el momento vemos que todo se maneja bien y se ha visto hasta ahora, Luis Abinader, no un presidente tan político. Hasta ahora vemos que ha hecho designaciones pensando en la estabilidad del país y ha colocado gente con mucha experiencia y con un buen currículum. Bueno, ok, gracias. Yerian, aprovecho para saludar a Carolina Medina, que está con nosotros ya. Buenos días. Buenos días, Amado, buenos días, Francis, Fulvio, Yerian, buenos días a todo el equipo y a todos los muchachos acá detrás de cámara. Buenos días a toda la gente que nos ve. Carolina, comentamos las designaciones, bueno, las propuestas, ¿no?, de designaciones que ha hecho el presidente electo Luis Abinader y estamos comentando las opiniones que cada uno de nosotros pueda tener con relación a esa decisión del presidente electo. Adelante, quiero oír tu comentario. Sí, Amado, gracias. La verdad que las designaciones de Luis Abinader hasta el momento han llenado las expectativas en lo particular. El caso que de alguna forma ha causado cierto rechazo, otros lo han favorecido, es el caso, lógicamente, y el más destacado hasta ahora es el de Albizu. En lo particular lo vi acertado. Creo que no es que lo dejarán ahí para toda la vida, ni durante todo el gobierno, sino hasta que tomen el piso, por decirlo en buen dominicano. Estamos en un momento muy crítico, no solo en la República Dominicana, sino a nivel del mundo, en lo que tiene que ver con la economía. Y como dice un refrán, no se cambia de caballo en medio del río. Eso dijo Balaguer una vez. Ok. Entonces, me pareció muy sensato. Esto demuestra que no hay, como bien decía ayer Jan al final, donde lo he escuchado, o sea, esto demuestra que no solo hay un interés de, no, nosotros somos los perremeístas, nosotros llegamos y nosotros somos los que tenemos que dirigir el país. Que de alguna forma, hasta ahora la veo muy acertada, vamos a ver el puesto, el cargo más esperado de la procuraduría, el procurador o la procuradora. Vi un corte de una entrevista de la esposa de Luis Abinader, donde el Caro Santana le preguntaba si podría o podía ser mujer la procuradora, porque se ha hablado mucho del tema. Y ella, pues, decía que sí, que era posible. Entonces, esto crea más expectativas de quién podría ser, de qué mujer podría ser la procuradora. No me gusta, no me gusta Miriam Germán. A propósito de Miriam Germán. Carolina, aportarte ahí que luego de que saliera ese cortecito de una entrevista, ayer se le preguntó a Milagros Ortiz sobre ese mismo tenor, y ella dijo, lo ideal es que sea una mujer, pero los hombres no quieren eso. O sea, como que ayer se dejó entrever que posiblemente el procurador de la República sea un hombre, y que ya aparentemente tienen en vista a la persona que sería. Hace tiempo que la tienen en vista. Así que, ahí está esa. Pero esto es uno de los cargos más esperados por la sede de justicia, la sede de transparencia que nosotros, y que anhela el país. Entonces, ante todo esto, creo que se ve bien hasta ahora las elecciones de los diferentes funcionarios, personas con mucha capacidad en las áreas en las que han sido designadas, y esto es bueno. Vamos a ver, están dando señales importantes en este sentido de quienes conformarán el gabinete del presidente Luis Abinader, y es lo que decíamos hace unos días, me parece, todos somos beneficiados de lo que se haga desde el gobierno, no importa el partido que esté, no importa si es PRM, si es PLD, si es robo, o sea, lo que nosotros queremos como dominicanos al final es tener una estabilidad económica, tener crecimiento económico, pero que este sea equitativo, tener buena educación, tener buena salud, no importa quién sea que nos dirija. Al final esto es lo que merecemos y necesitamos como dominicanos. Bueno, Francis. Bueno, ya adelantaba. Sí. De la interesante fórmula que ha... Te había apoderado de un pedazo del comentario. Del comentario, del comentario, de la fórmula que ha utilizado el presidente Luis Abinader con utilizar la vía del tuit y despejar, diría yo, especulaciones, y va mandando un mensaje de cercanía o de simple, de una comunicación cercana con el pueblo, porque lo hace en una de las redes más públicas, que no es común para República Dominicana, y como decía yo, teniendo un saliente que no utilizó más que el silencio como mecanismo de gobernar, y le fue útil. ¿Por qué? Porque no se comprometía. No hacía referencia de cómo pensaba de ciertos aspectos que le preocupaban a la población. Yo espero que Luis Abinader siga produciendo a través del tuit y que se siga mandando el mensaje cuál es su pensamiento sobre muchos aspectos que quizá en campaña no lo visualizamos, porque el momento son discursos de campaña como tal, pero ciertamente que esta es una oportunidad también para evaluar a mucha gente que tras la campaña manejaba los temas individualmente que tienen que ver con el Estado, porque ya vimos que estamos hablando de un experto en presupuesto, Presbó, y que era un hombre que mantenía un tema de... Presbó es de Mina. ¿Eh? Presbó es de Mina. No, no. José Rijo Presbó. José Rijo Presbó. De presupuesto. De presupuesto. Ah, Antonio Almonte. Que es un experto en presupuesto. Exacto. Es un experto en presupuesto. Esto es interesante porque disfrutamos bastante cómo describe Presbó cuando hace alusión al presupuesto y el uso, que a mí, en esos temas, aunque no soy economista, me fascinan. Definitivamente porque al ser político, al ser abogado, al ser un ciudadano, debo de tener una visión cosmopolita o una idea general de lo que compone el Estado. Entonces, en este momento, creo que se está mandando un mensaje de valerse de los hombres y mujeres que han presentado credenciales en lo largo de su vida en cada área. Lo está definiendo Luis Abinader. Estoy utilizando a todos estos individuos que en cada área de su vida, profesional y política, han demostrado que tienen unas credenciales y unas observaciones en cada aspecto de la vida del Estado. Es eso. Él está describiendo con estos mensajes y ya estas predesignaciones. Voy a tomar el término de predesignaciones, porque definitivamente lo está anunciando que con ello es que va a ejercer el poder. Entonces, esto que no se convierta en chabacanería, sino con la seriedad que requiere el momento, y veremos, y veremos, y debemos darle la oportunidad de cómo se desenvuelve entonces aquellos que han sido designados por su especialidad y característica de crítica en las áreas que han sido designados. Bueno, está entonces el de Mina, el de Presupuesto, y sobre todo el de la Superintendencia de Banco, Fernández, que es, en sus comentarios, maneja a diario y critica a diario. Mira, una de las cosas que me parece, me resultan interesantes de las designaciones propuestas es el hecho de que todos son profesionales de alto desempeño. La mayoría de gente que uno sabe con mucha experiencia, que es decir, de Seara Harton, por ejemplo. Correcto. El mismo Fernández, que tú mencionas, es un economista de mucho desempeño. Y bueno, hemos visto los comentarios, como tú decías. Esta joven que era secretaria general de la alcaldía del distrito, vi el currículo. La del CIRD. Ajá, vi un currículo. Muy joven, yo no la conozco. Muy preparada y con experiencia. Exacto. O sea que esa es una ventaja. Por eso creo que el designado o designada procurador o procuradora general de la República tiene que tener ese mismo perfil. Por eso no es... Primero, no estoy de acuerdo con Miriam como procuradora, aunque la designe, pero no estoy de acuerdo por una razón técnica. Un juez no piensa como un fiscal. Y te lo digo porque para mí hacer el crossover de Ministerio Público a abogado de la Defensa ha sido muy difícil en este año. Los casos que he tenido, se los confieso, a veces uno lo mira... Lo juzga. Sí, claro, no es con... Lo juzga, claro, desde el punto de vista. Lo juzga y le planifica su sentencia. Yo he ido cambiando, pero yo sé que es un proceso. Entonces eso mismo va a pasar con Miriam. Miriam ha sido juez toda la vida. Ella va a mirar el asunto, no como el persecutor. Hay que decirle una cosa a la gente. El fiscal, el Ministerio Público, no está para hacer justicia. Justicia hacen los jueces. Claro. El fiscal está para perseguir de manera objetiva y basado en normas y criterios legales, pero su objetivo básico es lograr una condena. Ese es su objetivo básico. Entonces, un juez que ve las cosas desde otro ángulo no puede actuar desde ese solo ángulo, del Ministerio Público. Por eso, no es que me preocupe, porque Miriam yo sé que tiene la suficiente experiencia y el suficiente conocimiento para hacer el crossover rápidamente y ver el proceso penal desde la óptica del Ministerio Público. Mira qué pasa también, Amado, hay un aporte. Con el tema de Miriam, tú sabes lo que pasó cuando la selección de los jueces en la Suprema, ¿cierto? Entonces, yo siento que ella cargaría en su espalda la presión de la población de que haga justicia como un asunto de venganza. Mira, le hicieron esto, la maltrataron, la ultrajaron. Como una persecución aguerrida, que yo entiendo que debe de ser, por supuesto, perseguir los corruptos, pero hacerlo de manera como manda la ley, no con una presión. Y ella representaría eso, entiendo. Y si objetivamente toma una decisión, objetiva y legalmente toma una decisión que pudiera verse beneficiosa a ese grupo, se va a comer viva. Entonces, eso es peligroso. Ella representaría eso. A Jenny no me gusta porque el Ministerio Público ni los jueces están en un concurso de belleza. Decirnos, no, no, la función del Ministerio Público, la función del juez no es para que te aplaudan. Eso no es para que te aplaudan. De hecho, cada vez que un Ministerio Público toma una decisión, deja a alguien disgustado. Punto. ¿Tú sabes qué es lo que ha pasado? A Jenny le gusta mucho la cámara, estar en el ojo del huracán. Eso no es bueno para un Ministerio Público. No, no, pero tú sabes lo que ha pasado. Tengo tiempo en medio de una disputa, el ojo del huracán y qué sé yo qué, y esto por aquí. No, no, no me gusta ninguna de las cosas por esas razones. Bueno, tú sabes qué está pasando. Que nosotros recogemos un comportamiento de diseño de casos y la gente lo ha percibido claramente, que son diseñados, que están previamente diseñados, que no es el resultado responsable que tú hablas, de que es de conocimiento por orden público de un hecho. Y que el Ministerio Público, que por simple reconocimiento de un hecho, está obligado a perseguir inmediatamente la investigación. Y que resulta fuera diferente si ese Ministerio Público, luego que se ha hecho eco de una situación, recoge e identifica a posibles autores o cómplices y los somete sin mayores sujeciones que la de cumplir las normas. Y lo que está facultado ese Ministerio Público fuera diferente, que es lo que se espera. Ahora, tienes razón, Carolina, que se debe de tener en cuenta que, Amado, estoy de acuerdo con Amado y contigo, en el sentido que, de colocar a Miriam, todos estamos enconados contra el Jean Alain este. Y la gente está consciente de que fue un imprudente. Y peor aún, que el presidente no frenara esa imprudencia en un escenario tan solemne como era ese. Ellos lo vulgarizaron de más. Ellos vulgarizaron el Consejo Nacional de la Magistratura. Y se hizo creer que ahí iba a apelarse el tuétano a cualquiera. Hay dos. Y eso es un irrespeto. Sí. Así es. Volviendo a las demás designaciones, en el caso de Antonio Almonte, es una de las designaciones que está puesta ahí para controlar la pérdida de las redes. ¿La pérdida? De energía en las redes, que es aproximadamente de un 32%, una de las más altas en el mundo. En el mundo. Esa es la que nos cuesta mucho la activa. Sí, sí, sí. Que nos cargan toda la… Que continuamente están también pidiendo préstamos internacionales para mejorar, y nunca se mejora. En 40 años no ha sido posible. Entonces, él es un experto en eso. Y también está dirigido a erradicar la duplicidad de funciones. Todas esas sedes se van a fusionar. Ahí hay cerca de un 40% de sueldos suntuosos y empleomanías innecesarias. Y eso hay que adecentarlo. Hay que conocer la historia. Lo otro que está dirigido es el ministro de Relaciones Exteriores, a Roberto Álvarez. Roberto Álvarez está ahí para desintar lo que es las relaciones exteriores de nuestra nación. Es un diplomático de carrera, consumado toda la vida en eso, y está claro. Pero, inmediatamente lo entrevistaron, empezó a decir que va a reducir las nóminas internacionales y también las nacionales en materia de cónsules y vicecónsules que hay en todo el territorio de la geografía mundial. Para ponerte un ejemplo, nosotros tenemos más representaciones en la ONU y la OEA que China y que Estados Unidos. Bueno, vamos a una llamada telefónica, Julio, con el perdón tuyo. Adelante, buenos días. Fuertes. Buenos días. ¿Quién? Nos escuchamos bien. Un momentito. No se está escuchando bien, caballero. No se está escuchando bien. Se escucha, pero distorsionada la voz. Vamos a ver si lo podemos identificar. Llámenos de nuevo, a ver si podemos, porque hay que dar una pregunta. ¿Cómo no? Y bueno, hay que darle la otra opción. Si no, que escriba vía WhatsApp. Miren, hay una designación que a mí realmente no me gustó, porque yo no soy el presidente tampoco, que fue la de Miriam Milagros Germán, como vocera. Encargada de comunicación del Estado. Sí, a mí realmente como que me pareció que debieron darle ese puesto a una persona que representara más sobriedad en el cargo, porque como ustedes saben, independientemente de que tiene todo el derecho, ojo, tiene todo el derecho, como que la comunicación que ha venido haciendo Milagros Germán ha sido una comunicación de farándula, una comunicación de comedia, si se quiere. Y como que colocarla ahora en un puesto tan delicado, donde hay informaciones tan importantes que manejar, como que quizás no fue desde mi punto de vista la mejor designación, pero ya veremos cómo ya hace ese cambio, que también le corresponde hacer ese cambio ahora de la persona chavacana, de farándula, de chercha, porque era chercha lo que ella hacía. Digo, de hecho, cuando ella empieza en su programa, empieza un momentito con un tema nacional serio, quizás sea por ahí. Vamos a llamar. Tú lo has visto, adelante, buenos días. Sí, sí, claro, ¿no? Buenos días. Sí. Buenos días. Sí, me escuchan ahora. Sí, perfectamente. Es Francisco que le habla, Julio y... Saludos, buenos días, Francisco. Adelante, Francisco. Yo tengo un entendido de que la policía... Yo tengo un negocio, la vez que le hablo, en manos de Manuel, es que la policía anda titulando un rumbo que uno en los negocios no puede decir que tres personas ni afuera ni adentro, como que lo van a ir a multar. Sí, sí, sí. Para que me hagan el llamado al derecho de la policía, a ver si eso es verdad o es verdad. Bueno, lo que hay es que ciertamente muchos negocios que son cerrados, que tienen que cruzar puertas porque están con aire acondicionado, dice que son tres personas dentro. Sí. Pero afuera yo entiendo que no hay límites si tienen la distancia. Pero sí es cierto que no se permite más de esa cantidad en los negocios. Creo que es una medida por el incremento del COVID. Mira, en beneficio de la diva, te voy a decir lo siguiente. Si ella es inteligente, tú tienes razón en esa parte, ella no es periodista, ella no conoce las intríngulos y del periodismo, pero si es inteligente, ella puede designar un equipo de expertos en eso y hacerlo bien. Yo creo que sí. Ella es una mujer muy preparada. Vamos a darle la oportunidad, como dice. Sí, claro, claro. O sea, vamos a la pregunta, vamos a ver lo que... Digo, no darle la oportunidad, eso sería muy... Pero a esperar que lo haga bien. Incluso Uchi Lorayer decía que el que está ahí ahora mismo es un experto porque incluso estudió esa parte de la comunicación. Claro, claro. Cuando se habla de preparación tiene que ser específicamente en esa área de manera específica. Pero hay que darle la oportunidad a ella de que... Pero si ella es buen gerente y se dola de la gente que sepa. Es una mujer sin escándalo, hay que decir, destacar. Siempre ha estado identificada en defensa del pueblo. Yo cambio, a ojos cerrados, yo cambio la cara de la diva por la de Marchena, eso es seguro. De la inefable. Bueno, la pregunta del día, mis amigos. ¿Cómo valora usted las designaciones de nuevos funcionarios para el gobierno que encabezará al presidente electo Luis Abinader? 829-451-3381 es nuestra línea de comunicación a través de WhatsApp. Adelante, Carolina. Bien, pues iniciamos con Paula.